Nos regalaron el día de ayer, no chicos, aguanten, lo digo por mi hijo, lo digo por tu hijo, ok amiga, lo que si tiene más bonita es una super, pero uno nunca se rindió, ahí está y me da gusto que también se le haya dado apoyo en los medios de difusión porque creo que es bien importante que a lo mejor no es un deporte el golf que aquí en México sea tan común, pero no resta importancia más si es a nivel internacional. Claro que sí, así es de un mexicano y ya que estamos hablando de mexicanos, la selección vuelve con más fuerza y nuestros expertos seleccionan. ¡Oh Jimena! Así es chica, mi señora querida ponga atención porque Albu de la Torre nos trae lo mejor de moda para combatir el frío, así que bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué nos trae? Desde antes estoy admirando los diseños, estoy súper impresionada, qué talento el que tiene. Ay, muchas gracias, mira, es que es un poco de, sí como para invierno, pero realmente como que este año no hubo mucho, mucha temporada, entonces hay muchas cosas que puedes como adaptar de otras temporadas, pero agregándole cosas, como aquí poniendo la blusita, le pones más encima, digo esta tela sí es como muy de invierno, pero bueno, no deja de tener los shortsitos y los medias, súper lindo. Claro, qué tan de moda está colocar los tacones con las medias. Ay, muy de moda, que también igual después lo podrías poner con una playera, no sé, de tirantitos abajo y te quitas el suéter y ya traes otro zapato y le cambias, o sea, todo se puede como acomodar a diferentes temporadas y está padrísimo, ahorita para invierno queda lindo ese. Está muy interesante porque a pesar que es de invierno, no, porque hace magia como el producto que les voy a presentar a continuación. Oye, espérame, eso era de la semana pasada, esa oferta. Ah, pero bueno, es el buen fin, ¿no? Seguimos con lo mismo. No tenemos nada que hacer, mi querida Cintia, no te voy a hacer quedar mal y además de todo lo que ya le regalamos, el apoyo a los grandes actores del teatro, lo vamos a invitar. Ah, rumbera, vamos a bailar. Nada más, se va a olvidar hasta del ronquido del gordo y de la gorda porque entra de volada. Ni no canún, que hoy le tocan unas dobladas de oción con juguito de pitaya. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con Cuéntamelo Ya. Ay, qué cómodo.